Y también hablamos con la diputada Alessandra, Alexa Crife Quien viene Realizando su campaña Política a la Asamblea Departamental Por el Partido Liberal Y hablamos sobre cómo están haciendo los diputados En este momento para Poder hacer campaña Y también poder Realizar o asistir A los debates De las sesiones extraordinarias De la Asamblea Departamental, Alexa Crife No, pues eso es un tema Que cada uno individualmente De acuerdo a su partido, pues lo ha venido manejando Consideramos que los diputados Y todos los que están en este tema Político, pues tienen una organización Ya desde sus campañas Y creemos que ya cada quien viene manejándolo De acuerdo a sus municipios Y a los que tengan de reconocimiento En el departamento, en el caso de nosotros Como asambleístas, pues nosotros Tenemos que movernos por todo el departamento Y pues quienes ya tenemos, digamos Unos espacios adelantados Pues estamos trabajando muy juiciosos en ellos Diputada, en el Partido Liberal ¿Se presentó algún tipo de modificación En la lista de la Asamblea o no? No, hasta el momento no tengo conocimiento Que se haya presentado Algún tipo de modificación Creo que la lista sigue igual Como se presentó en el último día De cierre de inscripciones Y pues creo que ya también Todo el mundo está avanzando En su trabajo individual Y de equipo considero yo, ¿no? Porque pues cada quien hace su trabajo Diferente, cada quien tiene Sus estrategias diferentes Y pues cada quien responde por lo suyo En eso estamos en este momento Pero diputada, hay una realidad Y es que los diputados Cada uno está manejando De una manera, se puede decir Que no tienen que ver partidos Más bien están trabajando en equipo Unidos todos Sí, pues en el actual Nosotros como diputados Pues estamos trabajando unidos Cada quien está manejando Su, lo que es Sus fortalezas como diputados En el caso mío, por ejemplo Yo tengo unas fortalezas muchas Que son el tema de mujeres Y he venido trabajando No solamente ahorita como diputado Sino hace muchos años Frente a este tema Y pues tenemos los resultados Para mostrarlos de nuestra gestión Y de todo en el trabajo Que hemos venido haciendo Como diputado Cumpliendo con nuestras funciones Porque yo siempre le he dicho A la gente Una cosa es ser alcalde Otra cosa es ser gobernador Otra cosa es ser diputado Otra cosa es ser concejal Y es importante conocer Cuáles son las funciones De un diputado Y a qué viene un diputado acá Porque pues a veces Lo cuestionan a uno De muchas cosas Cuando no son mis funciones Para hacerla Uno acompaña Uno realiza Uno hace gestión Pero realmente Son funciones diferentes A lo que se viene La asamblea Y pues ahí tenemos Por eso hoy me siento satisfecha De estar aquí en la asamblea Y lo digo con orgullo Y con mucha humildad Para la comunidad Es que de los 32 años De constituir el departamento Arauca Una diputada Hoy presidenta Es la diputada Con más iniciativas De ordenanza Y con más ordenanzas Presentadas como diputada En la historia De la asamblea departamental Que van encaminadas Al bienestar De la comunidad Y que una de ellas Dos de ellas Son pioneras En el país Y que vienen siendo Replicadas en todo el país Para el beneficio De las comunidades Esto quiere decir Que cuando entramos A la asamblea No entramos Con el desconocimiento De lo que es importante Generar iniciativas Pero que esas iniciativas Se conviertan en ordenanzas Las tres credenciales femeninas En estos momentos Vuelven otra vez A buscar Mantenerse activas Sí señora Estamos las tres mujeres Otra vez en la arena Doctora Mercedes La doctora María Isabel Y en el caso personal Estamos en el juego Nuevamente político Y pues yo solamente Le pido a Dios Que sea el que respalde Y quien nos dé el camino A seguir frente a esto Sabemos que no es fácil Pero pues Eso es lo que se hace Lo que lo hace bonito Porque si todo fuera fácil Pues todos estaríamos En este proceso En el caso de las mujeres Pues que hemos logrado Escalar Que nada fácil Para nosotras es Pero que sé que Con el respaldo de Dios Primeramente Pues vamos adelante Con este proceso político Alexa Crife Candidata A la asamblea departamental Y presidenta de la asamblea Pues hablando Cómo están haciendo Los diputados En este momento Para hacer su respectiva Campaña La asamblea departamental La asamblea departamental La asamblea departamental La asamblea departamental La asamblea departamental